La trigésima octava edición de la Maratón Internacional de los Andes 2024, este año, tendrá muchas innovaciones como el ingreso al Estadio Huancayo que será solo a través de los últimos 100 metros planos y no la vuelta completa que se daba en ediciones anteriores con el objetivo de darle mejor vistosidad a la participación final de los atletas en todas las categorías. Así informó la coordinadora técnica de la Maratón Internacional de los Andes, Inés Melchor Guisa, durante la conferencia de prensa que organizó la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social de la Municipalidad Provincial de Huancayo, sobre el avance en la organización de este evento deportivo que este año se desarrollará el 24 de noviembre. Normalmente siempre se realizan los tres primeros en cualquier evento y por sorteo, ya que la premiación hasta el décimo serían los dos adicionales desde el cuarto al décimo, ya sería pero por sorteo. Igual eso se va a conversar con la empresa encargada porque en Perú solo hay una empresa autorizada oficialmente que puede hacer el tema de doping, que es WADA. Entonces se tendría que conversar con la empresa, coordinar el presupuesto y como lo había comentado, el gerente municipal va a conversar con el alcalde para que también podamos nosotros negociar el tema de presupuesto con la empresa. Invitar a todos a los que quieran participar en esta edición de la Maratón de los Andes, tenemos la categoría Escolares 5 kilómetros, categoría Libres 10 kilómetros y Maratón Categoría Master y Super Master 21 kilómetros. Asimismo también recordarle a todos los que quieren participar que la inscripción este año se va a cerrar el 18 de noviembre, ya que este año se va a manejar un sistema de cronometraje y los bases de datos tenemos que tenerlos antes. Y también invitar a todas las empresas a que se puedan sumar para que puedan seguir sumando el tema de premiación porque con eso es lo que nosotros llegamos a premiar. Esta edición de la Maratón Internacional de los Andes premiará a los primeros lugares con el trofeo Edición Bicentenario que otorgará el Ministerio de Cultura en el marco de la celebración de la consolidación de la Independencia del Perú con las batallas de Junín y Ayacucho. El director ejecutivo del Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú, Jair Barranzuela Bombilla, mencionó que para el Ministerio de Cultura es un privilegio entregar el Premio Edición Bicentenario, al cual calificó como histórico en esta edición de la Maratón Internacional de los Andes. Nosotros en sí, traer deportistas, como lo habían comentado algún periodista, que nosotros traemos deportistas que no culminan la carrera, este año se está analizando bien con tema de invitación a todos los deportistas extranjeros y la marca tope que hemos puesto para que puedan venir y que nosotras podamos cubrir como municipalidad sus gastos es para varones 2 horas 8 minutos y para mujeres 2 horas 28 minutos. Es solo en esos casos nosotros estamos invitando a deportistas internacionales. Hay deportistas que se están pagando su pasaje porque quieren venir aquí a competir, que tienen más tiempo, por eso nosotros ya no lo cubrimos los gastos. Nosotros lo que queremos es que la Maratón salga bien y que los deportistas que podamos traer hagan un mejor papel en la competencia. El gerente municipal de la MPH, Cristian Velita Espinosa, destacó el apoyo de las empresas que están apostando por la 37 edición de la Maratón Internacional de los Andes como telefónica que vuelve a tener presencia en el evento más importante de la región central del país, al igual que Caja Huancayo. Las inscripciones ya están abiertas. Para los interesados pueden inscribirse por la web de la página o en la oficina de deportes y recreación para los que se encuentren en Huancayo. Esta edición prácticamente va a traer muchas novedades. Una de las tantas es que esta edición va a ser premiada con más de 84 mil dólares. El otro es que cada primer puesto va a tener su trofeo bicentenario. Y otra cosa es la mayor recaudación que se tuvo, de 84 mil dólares, pero también hay mayor convocatoria, hay mayor participación, hay mayor compromiso, principalmente gracias a la gestión del ingeniero Dennis Cuba que está impulsando todo este evento a través de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social y el área de deporte de nuestra Municipalidad Provincial de Huancayo. Justamente estos son los espacios para nosotros hacer la invitación correspondiente, no solamente a los atletas regionales, sino también a los atletas nacionales e internacionales a través de nuestra página web de nuestra Municipalidad Provincial de Huancayo.